La participación de los electores para el plebiscito constitucional de salida de este domingo 4 de septiembre es obligatoria. Diversas medidas fueron tomadas para garantizar el acceso del mayor número posible de votantes a los centros de sufragio. Una es el voto asistido. Pese a su discapacidad física, Juan hará uso de esta instancia. Se ha avanzado bastante en el tema, en esto y en muchos otros temas que tienen que ver también con vinculación con discapacidad. Y lo principal es que este domingo lo personal funciona todo como corresponde y se presten las asistencias que se requieren para las personas con discapacidad. ¿Cree que se está dando un paso para un mejor proceso de integración de la ciudadanía incluso en estos aspectos que son fundamentales para la toma de decisiones respecto del futuro del país? Por supuesto que sí, por supuesto que sí y de todas maneras se está dando un paso muy muy importante. Él se transporta en una silla de ruedas, lo que no impedirá que ejerza su deber cívico. Los electores con movilidad reducida o algún grado de discapacidad pueden ir acompañadas de una persona mayor de 18 años que sea de su confianza. Las personas que tengan dificultad de la visión puedan utilizar las plantillas, las plantillas que tienen las ranuras y las que tienen el sistema Brailler. Estas se ponen sobre el voto para que la persona que la tiene que utilizar con el tacto pueda realmente emitir su sufragio. Está también la posibilidad de personas con dificultad motora para que acudan a la Cámara Secreta apoyada por una persona que la asiste, una persona de su confianza que asiste a una persona, no es un colectivo. Y de esta situación de apoyo debe dejarse constancia en el acta de mesa, tanto del que asiste como del asistente y el asistido. Esta opción es válida para adultos mayores que así lo soliciten. Además, se puede pedir asistencia al presidente de la mesa, quien debe esperar fuera de la Cámara Secreta para doblar y cerrar la papeleta con el sello adhesivo que se entrega junto al voto. Nuestra legislación contempla facilidades para aquellas personas que tengan algún grado de dificultad para emitir por sí solas su sufragio. Las mesas van a estar funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En la medida en que a las 6 de la tarde no existan electores esperando sufragar hasta se cierran. Y si a las 6 de la tarde hay electores esperando, todos van a ser ingresados al local de votación, organizados internamente. Pero a las 6 de la tarde no entra nadie más al local de votación. Habrá un candado humano en la puerta que será un facilitador CERVEL apoyada por los militares que resguardan el orden de los locales. Los electores que sufraguen mediante voto asistido tendrán prioridad en la atención durante toda la jornada. No existe un dato exacto del número total de votantes en esta condición en el Maule, pero todo ha sido resguardado para facilitar su concurrencia. En Chile, más de 2.600.000 personas presentan alguna discapacidad. Y en el caso de nuestra región del Maule, el 16% de la población, cerca de 150.000 personas, también tienen discapacidad. Y muy probablemente van a participar en este proceso electoral tan importante del 4 de septiembre. Así que, invitarlos a ejercer su derecho, vamos a dar, y especialmente el servicio electoral ha dispuesto todas las facilidades para que en todos los locales de votación se pueda votar con tranquilidad, de forma segura y puedan ejercer su voto las personas con discapacidad. Facilitadores del servicio electoral, personal del Ejército, de la Defensa Civil y de la Cruz Roja estarán disponibles para asistir a quienes experimenten algún problema de movilidad al ingresar, sufragar o retirarse de su local de votación. De este modo, todo está listo para el plebiscito constitucional del domingo, uno que es obligatorio para todos los chilenos mayores de 18 años sin excepción.